Vamos a hablar de fútbol femenino porque el día viernes pasado estuvimos en el 12 de enero en las tribunas del 12 de enero tomando algunas imágenes de lo que ha sido el debut de las chicas de argentino y el debut de las chicas de central en este nuevo campeonato de la liga esperanzina de fútbol femenino que en principio se estaría jugando los viernes es lo que tengo entendido que va a estar disputándose todos los viernes no los domingos como por ahí venía sucediendo en años anteriores y este viernes justamente fue la primera fecha donde hubo actividad en el 12 de enero las chicas de argentino se enfrentaron a libertad de nelson con una goleada por 6 a 0 para las decanas un buen resultado como para arrancar el año para las flamantes bicampeonas recordemos que argentino defiende el doble título conseguido el año pasado 3 goles de milagros perren la gran figura del partido mirna rossi dayara o velar y lucila sosa los 6 goles que convirtió argentino el equipo que dirige fabricio martinelli ante libertad de nelson en este debut victorioso para las decanas y más tarde después de este partido estuvieron jugando las chicas de central y el resultado no pudo haber sido más amplio 16 a 0 fue el marcador final frente al club mitre de esperanza hay que decir que mitre hizo su debut en la categoría el equipo esperanzino y seguramente por eso se notó tanta diferencia en el resultado 16 goles es muchísimo realmente 3 goles de aimaretti 2 goles de paroni 3 goles de ledesma 3 goles de martina gutiérrez 2 goles de osta un gol de karina lópez un gol de lucina euster y un gol de dallinger para el 16 a 0 final una goleada yo diría que sin precedentes habría que buscar bien pero me parece que es la goleada más abultada desde que está el fútbol femenino en la liga esperanzina habría que buscarlo creo que es el resultado más amplio no recuerdo otro con tanta dimensión pero como decía es lógico con la diferencia que hay entre un plantel como el de central que tiene jugadoras ya experimentadas central que hace ya 5 años que tiene su equipo de fútbol femenino contra mitre que hizo su debut y bueno seguramente muchas jugadoras que están arrancando con la actividad no fueron los únicos partidos también hubo actividad en el estadio Batistín Salveti de Juventud Unida Dumbol la gente que fue a ver esos partidos se habrá ido bastante desilusionada porque hubo un doble empate sin goles Juventud de Dumbol el local empató sin goles ante Juventud de Esperanza y Libertad de San Jerónimo empató sin goles ante Sarmiento de Dumbol bueno doble empate sin goles en una jornada sin emociones en Dumbol central y argentino líderes con 3 puntos Juventud de Esperanza Sarmiento de Dumbol y Juventud Unida Dumbol tienen un puntito al igual que Libertad y Libertad de Nelson y Mitre cierran sin unidades ¿cuáles van a ser los próximos rivales de los equipos de San Carlos? bueno argentino estará jugando ante Mitre justamente ante el equipo que enfrentó Central pobre la chica de Mitre el fixture realmente no las ha acompañado porque juegan ante las últimas campeonas y Central estará jugando ante Juventud Unida Dumbol así que las sabaleras buscarán seguir por la vía del triunfo enfrentando a las ñatas en lo que ha sido esta primera fecha del campeonato 2024 de fútbol femenino de la liga esperanzina el que ha sido esta primera fecha la fecha la fecha la fecha la fecha